Recibiste una carta Para volver a jugar Pero para variar Que no será La diversión de aquí se acabará Míralos al renacer Los cuerpos olvidados Destrozados Mutilados Más no han de perecer Atrapados ya Nuestras almas escurrirán Se mancharán Se pudrirán Pero el cambio llegará Tú dirás Boris no tiene valor Porque lo reemplazaste Y torturaste Avanzaste Más no lo terminaste ¡Viva! Estoy Impostante Soy Pero el creador El traidor ¡Ey! ¡Felicura aquí Para observar Ahora termina Nuestra máquina Y morirás Morirás Nuestra máquina Y morirás Morirás Nuestra máquina Y morirás Encontraste las piezas Que inician el dolor Veneno manchó Se quedó Pero al final Igual sucedió Acepta tu muerte Ya al dibujar Tu gran final Sensaciones Y pasiones Y pasiones Fluyen por nuestro ser Tú crees Que tonto estoy Una caricatura Soy Para silbar Y de navegar Pero te aseguro Que fallarás Sin más De odio eterno Mancharás Y el suelo Tú has de inundar Al controlar Tonto serás Las sombras Llegarás Ey Viva estoy Inmortal soy Es el creador El traidor Ey Hay cura aquí Para observar Ahora termina Nuestra máquina Y morirás Viva estoy Inmortal soy Es el creador El traidor Ey Hay cura aquí Para observar Ahora termina Nuestra máquina Y morirás Morirás Nuestra máquina Y morirás Morirás Nuestra máquina Y morirás Ahora lo sé Tu alma eterna Cuidamos Los arcos Cadenas Las nuestras Dejar Mi estrella No tomarás No tomarás Iniesta La aventura La nueva Criatura De oscuridad Nos puedes Guitar Nuestro dolor Hechos Unos monstruos Que vivirán Todo ha terminado Muerto y vivo A la vez Tu corazón La tir Estamos a stuning Somos un castigo Sin fin Divertido fue Pero el terror Apenas comencé Así que ven Y podrás ver El celular El mensaje Ey Viva estoy Inmortal soy Es el creador El traidor No hay cura aquí Para tu servir Ahora termina Nuestra máquina Y morirás Vivo estoy Inmortal soy Es el creador Es el creador Es el creador Ey No hay cura aquí Para tu servir Ahora termina Nuestra máquina Y morirás Morirás Nuestra máquina Y morirás Yo soy los monstruos Que vivirá Morirás Nuestra máquina Y morirás No hay cura aquí Un activer O Nuestra máquina No hay cura aquí